Hace siete meses el municipio soriano de Castilfrío comenzó un proyecto piloto para crear una comunidad energética rural. Con placas solares el ayuntamiento ya ha recortado la factura eléctrica y algunos vecinos han decidido también poner placas en sus casas. Rafael nos abre las puertas de su casa. Su factura eléctrica se ha abaratado desde que puso placas solares. Los 90 euros lo que pagaba yo aquí antes, bastante antes de la subida, estoy pagando, como has visto en esta factura, 23 euros. Y estoy calentando además la casa. Este madrileño vive desde hace un año en Castilfrío. Se mudó a Soria poco antes de que empezara la pandemia. Ahora teletrabaja. Desde luego en los sitios estos teniendo internet pues hay mucha gente que podrá quererse venir a trabajar. Castilfrío empezó hace siete meses un proyecto para crear una comunidad energética rural. Gracias al autoconsumo con placas solares se ha conseguido un ahorro de hasta el 75%. Este proyecto piloto empezó con las instalaciones municipales y los vecinos han visto que es una oportunidad para abaratar su recibo de la luz. La casa en la que vive Rafael se construyó en el siglo XVII y la reformó hace poco. Desde el ayuntamiento también están rehabilitando otras viviendas del municipio para ofrecer alquiler social. Luz barata, vivienda barata, seguro que nos lleva a atraer población. En la comarca de Tierras Altas viven ocho habitantes por kilómetro cuadrado. Servicios públicos como la sanidad escasean. Los hospitales públicos que hay les faltan medios. En cuanto tienes una cosa un poco grave te mandan a Zaragoza o a Valladolid. A pesar de todo apuestan por la energía solar. Es energía que nos ahorramos los españoles de tener que comprar el gas y tener que comprar el petróleo. Están decididos a que su tierra tenga futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!